¿Qué te pasa? No has ganado de hablar Yo no lo creo Al sufrir A mi dentro Señora mía Si usted no me acercará Dormir ya no podría Yo sé que no es momento Pero debe de saber Que en mi vida no hubiera Cuántas veces lo he tenido Que en mis sueños la veía Aquí a mi lado